Subtitulado por Jnkoil Ay que pelotudo Llegate eh No te hago una boludo No la concha de tu madre No no Lo voy a cagar a puteadas boludo Que hijo de puta por favor Un tío La concha de tu vieja si lo saque Lo metiste en contra Entra igual No boludo dejate de joder No la toque Me tengo que ir en el arco Ay La concha de tu madre Que te contaba Que hijo de puta Mira como la mete A vos te la mete Buenisima Diego Se me tuvo en contra hermoso Listo parte 10 Chupame los huevitos Junté como 4 recién eh Ah boludo Buena Buena Hola idiota ¿Piensas que le iba a tocar? Que hace? Que hace? ¿Payaso? ¿Payaso? ¿Sos un payaso mediático boludo? ¿Pero paso? ¿Este forro? Me meteo boludo Mirá Nada que ver si paso después que le pegaste Andá a cagar boludo ¿Por qué lo hace? Chupame los huevos Hijo de puta Chupame los huevos No, no No Se me tuvo en contra este chabón ¿Quién? ¿Y qué pase? Que violado boludo Si, un buen compañero quería No No, Diego Fue muy mediocre eso ¿Eh? ¿Pero qué quería que haga? Que la saque, gordo puto No, vete Mirá eso, boludo Mi espalda Me carrega ¡Ay, no! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Pene! ¡Ay, no! ¡No! No, no No, vete ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Re tarde! Me deseo que te la pongan tu tío sin avisar, boludo Voy a echarte luego Me robaste el turno y te vas atrás mío, boludo No entiendo nada Vamos al formen, chupen mucho, tío Tengo un chupo, pero ¿qué tiene que ver? Vamos a jugar ahí, está en serio Se puede, amigo No, Diego, sos un bolico No puedo, buscate Deja de ir a buscar dentro, hijo de puta No, 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 no Y la voz tía es La que Escucha, escucha Escucha, escucha Llegué música, no, amigo. Bueno, bueno, no pasa nada, dale, dale. ¿Vivo? No. Ah, ahí. Ahí. A ver, a ver, ¿qué pasa ahí? Si saltaba la sacaba, boludo. No llegaba ni un pedo. Je, no. No, no. No, no. ¿Qué hiciste? ¿La sacaste, amigo? Arranca, guachín. No, Diego, no la cagaste. La cagaste, increíble. Bueno, me encaicé, eh. Amigo. Quedan 3 minutos. Podés cagar la amatoria. No, no, no. La cunt... Voy, voy, voy. No, Diego, no salió así. ¡Chale la madre! Es terrible, Diego. Hay que avisar, amigo. Cada vez que salí. Pero, aparte, antes de salir tenías fijarte que estábamos los dos ahí. Dale, Diego. No, Diego. ¡Ay! ¡La puta madre! Vale, yo ahí. Tranquilo, Diego. No hay mucha de la madre. Porque Tomy es un jugadorazo presente en todo el campo. C4 viene con el remate. A ver si pueden conseguir el gol. La pelota que rebotaba nadie para empujarla. El de Peja es malo. Y C4, entonces... Voy, 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 voy. No llego. ¡Ay, Dios! No, no, increíble. ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡La puta que lo parió! Lo sonido. Ni va donde me la freguen el forro, Daniel... Tengo teniendo la risa de una manera... La concha de la madre. Hijo de puta, Lucas Mogoligo otra vez No, Diego, Diego, pero amigo Se le quería pasar a Onze Si va a meterte la piña a mi No, Diego, ¿dónde fuiste? No te lo puedo creer, boludo ¿A dónde fuiste, boludo? ¿A buscar turbo? ¿Qué fuiste a hacer? Uno salió volando, boludo Pero mirate, boludo, mirá Mirá la pelota Pero fuiste para para, para el otro lado No, no, no ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho? ¡Amigo! ¡Qué carajo! ¡Cómo lo has hecho! Amigo, la puta que lo parió No 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 Puta madre No No Me chocaron Me chocaron La puta que parió a los dos Fuera salvada, puto Dale Diego No No Diego No No Pero pensé que Tommy bajaba por eso Igual, hasta que me baje no fue eso igual No No Cuidado con eso, amigo Y ahora peinaste para atrás Guarda Guarda, guarda, llegas ¿Qué? ¿Qué pasó? Gire mal con el auto Salté, traté de tirar turbo pero estaba de costar el auto Si no, capaz que llegaba Pero llegabas igual amigo Si ibas para el arco en vez de la pelota Si ibas Si ibas a la línea, si No boludo Le está dando un pase Amigo, dale boludo F, F, mira Ya se hubiera pasado el otro Deja de tocarla a Tommy, por favor, tropi ¿Cómo estás con eso? ¿Hace un rato me pediste que la toque ahora me dice que no? ¿Quién te entiende? ¡No! ¡La puta que te parió! No, lo que hizo amigo, lo que hizo No No ¿Lo veré próximamente? ¡No! ¡La puta madre! Faltando 14 segundos amigo No, no, hace mucho no vi una banqueada así ¡No! 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 Yo soy un end chewbio Eso no es... En serio Eso no es bullying No encuentro explicación, boludo No, 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 no Gracias.